¡Caramba! ¡La persona que busca la cámara! ¡Eres increíble! ¿No luchaste tú contra Terramorfo? Yo una vez luché contra una criatura parecida. ¡Era un gran calamar ballena con un centenar de tentáculos! ¿Has luchado alguna vez contra algo con tentáculos? ¡Ah, por supuesto que sí! ¡Terramorfo tenía tentáculos! ¡Qué tonta soy! Bueno, ¿por dónde iba? Lo siento mucho. ¡Ah, sí! El ballenato ese. Se llamaba Espiráculo en Apocalipsis. Yo lo llamaba Apocalipsis. Y atacó mi pueblo natal, Tsunami Sech, cuando yo era una chiquilla. ¿Has estado alguna vez en Tsunami Sech? Es un pueblo genial. Playas bonitas, buena comida. Y la vida es tan barata que pese a que era una abuela soltera con un trabajo a tiempo parcial en una factoría de procesamiento de carne de Skag, podía cubrir las necesidades del pequeño señor Torgue. Quizá no nos podíamos permitir cosas lujosas como la comida, pero salíamos adelante. Al fin y al cabo, el señor Torgue y servidora las habíamos visto de todos los colores, desde que esa horrible fuga de gas volara la mina y matara a mi hijo y a su adorable esposa. Desde ese día, el pequeño señor Torgue juró controlar las explosiones en un empeño por vengar a sus padres muertos y... ¡Ay, caramba! ¡Me he olvidado de que hablaba! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Espiráculo, el apocalipsis! Bueno, fue esforcejeada para inmovilizar a Espiráculo. Y había rodeado su arbusto gablate con mis bíceps. ¿Arbusto? ¡Ay, lo siento! ¡Quería decirlo, busto! Estaba pensando en arbustos, supongo. Tenía arándanos en el patio de atrás. El señor Torgue me ayudó a plantarlos. Gracias de nuevo por ello, nietecito. ¡Te quiero, abuelita! Bueno, pues tenía mis bíceps en su robusto cuello. Y el señor Torgue se echó a llorar porque le gustan mucho los calamarres ballena y no quería que le hiciera daño a ninguno. ¡Son los príncipes del océano! Así que solté al ballenato después de pegarle un puñetazo en el ojo para que se acordara de mí y se fue nadando. Y entonces hice que el señor Torgue me llevara a la heladería. Y me comprara uno de choco con tropezones porque es mi favorito. Me encanta la manera en que las nubes hacen como de minas en el campo de batalla de chocolate. ¿Y cuál es tu lado favorito? ¿El de pistacho? ¡Seguro que es el de pistacho! ¡Ah, eso me recuerda que seguro que nunca adivinarás a quién he visto hoy! ¡Al sorprendente pistacho! Es un mago que estudió comer el grillado. Así que lleva ese mostacho tan raro, ¿sabes? Bueno, resulta que veo como hace desaparecer una colmena de rags. ¡Toda una colmena de rags! Y voy y le digo al señor Torgue. ¡No ha sido increíble, señor Torgue! Y él me dice, soy conocida abuelita. ¿Verdad, campeón? ¿Lo recuerdas? ¡Lo recuerdo, abuelita! Y luego nos hemos puesto a la cola y me ha firmado un autógrafo. Y creo que lo he metido por algún lado. Quizás esté en el desván. Realmente tengo que subir ahí y limpiarlo uno de estos días. Tengo muchos pequeños recuerdos ahí arriba. ¿Me estás prestando atención, verdad? A ver, dime, ¿cuál es mi lado favorito? ¡Así que me estás escuchando! ¡Qué maravilla! ¡Eres mejor público que mi antigua mascota! ¡Un rag llamado Bestio! ¡Un encanto! ¿Nunca has tenido un rag de mascota? Si los domesticas, son la cosita más dulce del mundo. Solía sentarse en mi hombro y arrancarme trocitos de carne del cuello para pasar el rato. Aún recuerdo como piaba. Hacía tweet, tweet. ¡Qué mono! Una vez tuve una conversación con él. Le dije, Don Bestio, porque le gustaba que lo llamaran así para sentirse como un aristócrata. Le dije, Don Bestio, hoy estás muy mona. Y él me dijo, oh, gracias, muy amable. O lo pío, de una manera que me transmitió que era así como se sentía. Y luego bajó su cabecita como si me hiciera una pequeña reverencia. Fue adorable. Bestio era mi tercer rag. Primero tuve a Woody. Le atropelló un tren. Luego a Anita. La mataron a tiros cuando intentaba vengarse del tren que mató a Woody. Y luego encontré a Bestio haciendo caquitas en el molino que hay cerca de casa. Después de que el señor Torgue y yo la tiráramos al suelo, le hice un martinete volador desde un árbol muy alto. Le di gusto en la columna y lo abatí. Nos lo llevamos a casa y le dimos de comer bistecs de Skag. Hasta que decidió que nos quería. A veces echo de menos a Doña Bestio. Murió de vieja. Los rags apenas viven unos años, pero hace solo el tiempo que pasamos juntos. Pobre señor Torgue. Cuando Bestio murió, estuvo llorando una semana. Los chicos se reían de él en el colegio, pero le dice que no le hiciera ningún caso. Dejar que afloren tus emociones no es una debilidad de carácter. Es verdad, campeón. ¿Acaso está mal? Parece que no sabes qué decir, busca cámaras. Seguro que nunca has oído a nadie llamar campeón al señor Torgue. Puede que el mundo lo conozca como señor Torgue, pero los Flexingtons siempre lo hemos llamado por su segundo nombre. Al fin y al cabo, es una tradición familiar que te pongan como segundo nombre el nombre de tu abuelo o abuela. Mi marido, campeón Flexington, que empatis que a Xemi, fue el mejor abuelo que el señor Torgue pudiera haber tenido antes de que muriera. Le enseñó al señor Torgue casi todo lo que sabía sobre armas de fuego. Sin las enseñanzas de campeón, no creas que la empresa Torgue existiría ni nada. Cielos. Recuerdo la primera arma de fuego que el señor Torgue intentó hacer. Después de que sus padres murieran, una escopeta Jacobs con un cartucho de dinamita pegada al cañón. Torgue casi se vuela la cara, pero se levantó. Se quitó el polvo del bigote y juró que para cuando cumpliera los once, haría un arma que disparara explosiones y matara a quien la usara. ¡Ja! ¡Y vaya si la hizo! Le costó un par de docenas de prototipos dar con la combinación apropiada de piezas y explosivos. Pero cuando lo consiguiaba, nunca olvidaré la columna de humo en lo que una vez fue la casa de mis vecinos. Pero eran unos capullos, así que no pasa nada. Hoy llevo calentándote la oreja un buen rato, ¿verdad? Es muy amable por tu parte aguantarme tanto. Ya te he robado mucho tiempo. Por favor, no te sientas en la obligación de quedarte más tiempo aquí. De hecho, acepta esto por hacerle un poco de compañía a esta anciana. ¿Quién es aún más atractivo del que dijo el señor Torgue? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!